La transformación de los terrenos de lo que una vez fue marisma en las actuales salinas, con una gran red de canales, empezó en la época fenicia y romana. Esta es una de las 49 salinas que había en el término municipal de Chiclana, y una de las 149 que creaban todo un mosaico de la sal en la bahía de Cádiz. Salinas de Chiclana es un proyecto que nace hace prácticamente 15 años, y es un proyecto con distintos pilares, un pilar fundamental que es el de mantener lo que es el patrimonio natural de este sitio, y como patrimonio natural lo que mantenemos es nuestra salina artesanal y nuestros esteros de forma natural. Tiene otro pilar que es el pilar de la educación ambiental, que es mantenemos nuestro patrimonio natural, la sal y el pescado, como se ha estado aquí manteniendo a lo largo de los últimos siglos, y eso hay que enseñárselo a la gente. Entonces tenemos esa educación ambiental para transmitírselo a todo el que venga aquí, ya sea turista o ya sea de aquí de la misma población, porque han perdido ese enlace, esa conexión entre lo que es la marisma y lo que es el ciudadano de aquí, el más cercano de la bahía. Bueno, aparte de lo que una salina artesanal, históricamente siempre ha sacado sal artesanal, la sal gorda, la necesidad actual es una sal gourmet, una sal de alta calidad, para que este tipo de salinas pueda sobrevivir. Entonces intentamos sacar la mejor sal del mundo a nivel de flor de sal, de escama, de sal virgen. Proyectamos y ponemos en marcha un spa natural para lo que es las necesidades básicas de la salud de las personas que utilizando los recursos de aquí de nuestra naturaleza, los recursos de aquí de la marisma, pues aprovechamos y hacemos un spa natural. Proyectamos y ponemos en marcha un spa natural.